Suzuki Barranca Bermeja en este mes de octubre tiene una gran noticia, un nuevo convenio de crédito que le facilitará a sus clientes obtener la motocicleta de sus sueños. Ahora con nuevos colores y calcomanías, modelos 2024, además de increíbles bonos de descuento. Barranca Bermeja en este mes de octubre llegó la noticia que más hemos esperado. Tenemos activo nuestro bantil listo, tenemos bonos de descuento, tenemos el SOAT gratis para referencias seleccionadas, tenemos nuevos colores y calcomanías, modelos 2024. Usted podrá disfrutar de bonos de hasta 1.520.000 pesos en referencias seleccionadas en Suzuki Barranca Bermeja durante este mes de octubre. Recuerden que tenemos nuestras motocicletas de alto cilindraje como la Bistron 650 XT y nuestra SX S750 para entrega inmediata y para esas personas que nos gusta viajar y somos aventureros. Recuerden también que tenemos nuestra Avenis 125 con un super bono de descuento de 1.520.000 y nuestra Bistron 250 SX que es la más apetecida, tiene un super bono de 300.000 pesos. Con cualquiera de las múltiples modalidades de pago y opciones de crédito con aliados comerciales que Suzuki tiene, usted podrá obtener la motocicleta cero kilómetros que desee. Queremos que recuerden que con bantil listo no necesitas codudor, no necesitas vida historial crediticio, sino que solo con tu recibo te acercas acá y puedes obtener tu motocicleta. Recuerda también si eres dueño de tu casa, finca o apartamento, puedes adquirir tu financiamiento directamente. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Suzuki Motocentro. Recuerda que también tenemos otros aliados como Sufi, Banco Bogotá, Credit Orbe y Progreser que son entidades con las que te puedes llevar tu motocicleta. Nuestros horarios de atención es de lunes a viernes de 7 y media a 12 y de 2 a 6 y los sábados de 8 a 1 de la tarde. Y recuerda cotizar tu motocicleta cero kilómetros. Con todas estas posibilidades que Suzuki Barranca Bermeja tiene para sus clientes, es mucho más fácil obtener la motocicleta que desee en la referencia y color que más le guste. Visítelos frente al Parque Uribe y pregunte por los excelentes bonos de descuento que ofrecen en referencias seleccionadas.